El programa La Provincia en tu Barrio que vino a hacerse cargo también, había un programa nacional que era Equidad Territorial y que tenemos el camión oftalmológico con un laboratorio móvil porque bueno, ese laboratorio tenía una capacidad de 30, 35 lentes por día para hacerlo entonces no queríamos dejar, había tanta demanda que bueno, a veces había 100 consultas o más de 100 consultas oftalmológicas y no se dejaron de hacer y entonces sí hubo que esos lentes, llevarse la receta y traerlos después En ese cambio de nación-provincia tuvimos algunos inconvenientes hasta que sacaron, pudimos lograr que esos lentes que quedaron, esos antiojos sin entregar, hoy estamos recibiendo esos antiojos o sea que yo sé que hay mucha gente que se preocupó, que se hizo los antiojos y no llegaron bueno, hoy vamos a estar entregando a las 11 de la mañana en el Centro de Salud de Gush antiojos que quedaron del año pasado seguramente de la provincia en tu barrio sin entregar también vamos a hacer lo mismo, con Salto de las Rosas ya tenemos algunos antiojos estamos esperando un remanente que completaría el total de lo que estamos debiendo y la isla del río Diamante era otro lugar donde quedaron antiojos para entregar la salud ocular para nosotros es muy importante, solucionar el problema es más que importante de los vicios de reflexión, eso por eso es un programa que tiene continuidad que se ha resuelto la provincia, asumir ese compromiso y darle continuidad a este otro programa que era de nación. Si alguien por X motivo, que también quiero aclararlo ahora, que a veces puede pasar que las dioptrías que indica el oftalmólogo no son las adecuadas porque crecieron de un año a otro si el oftalmólogo del Centro de Salud no llega a ver bien con este antiojo que ha llegado ahora haciendo una nueva receta nosotros le vamos a satisfacer esa pequeña, que seguramente puede haber un 1 o 2% de personas que tengan ese problema, pero bueno, también nos vamos a hacer cargo de eso.